Es a través de la agencia Córdoba Joven, tenemos la posibilidad de presentar solicitudes de nuestros estudiantes, es para estudiantes avanzados, tienen que tener el 70% de la carrera aprobada y ya allí pueden estar presentando las solicitudes. Es para proyectos de emprendimientos innovadores, intensivos en conocimientos o que tengan originalidad en alguno de sus componentes. Y bueno, desde la unidad de vinculación tecnológica lo que hacemos es la asistencia técnica para facilitarles esa presentación de solicitudes. ¿Hasta cuándo está abierta la convocatoria? La convocatoria está abierta hasta el 7 de junio, hasta el viernes 7 de junio. Y bueno, justamente eso se presenta a la provincia. Normalmente las evaluaciones son rápidas, así que en breve se tienen los resultados y también la monetización de la convocatoria. Esto recordemos que se otorgan hasta 200.000 pesos por proyecto seleccionado. Está la posibilidad de 25 proyectos en toda la provincia. Nosotros ya tenemos experiencia con eso, nos ha ido muy bien con los proyectos que presentamos en el año pasado y pensamos que este año tenemos también muchos proyectos, también a partir de las convocatorias internas que se han hecho, de Estímulo a la Vocación Emprendedora y otras que no son internas, pero que sí generan o promueven el desarrollo de emprendimientos de base tecnológica. Así que confiamos en que vamos a poder presentar varias solicitudes y que de esas 25 que hay para la provincia, varias queden en Río Cuarto. Me decía que son proyectos de emprendimientos innovadores. ¿Hay algún eje temático, general, que deben cumplir los proyectos? No hay ejes específicos o sectores particulares como requisito, digamos. Sí se evalúa el componente de innovación que tiene el proyecto. Los requisitos son muy simples, prácticamente siendo alumnos de nuestra universidad con aquel porcentaje que mencionaba de la carrera aprobada, ya sería suficiente. Luego sí hay que completar una solicitud en donde se hace referencia no sólo al desarrollo tecnológico o al proyecto en sí, sino también a las posibilidades que tiene de transferirse eso al medio o la capacidad que tiene de generar impacto en el territorio en distintos tipos, impacto económico, social o ambiental. ¡Gracias!